Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo Mediodía. Nicol hoy no me acompaña porque los acompañará en los noticieros de la tarde y noche. Vamos con información de última hora y es que la noticia del día en la guerra entre Israel y Hamas es el anuncio de una tregua que empezará mañana. Un alto al fuego que permitirá la liberación de 50 rehenes en manos de Hamas a cambio de 150 palestinos. La tregua tendrá una duración de cuatro días y no se descarta que pueda extenderse. Vamos de inmediato hasta la Casa Blanca con más detalles del acuerdo con Javier Vega. Buenas tardes, Javier. ¿Qué más sabemos en torno a esto? Anuncio importante el día de hoy. Buenas tardes, Octavio. Efectivamente desde la Casa Blanca que fue parte fundamental de estas negociaciones para la liberación de los rehenes y ahora sabemos más sobre las características de estos grupos de rehenes y prisioneros respectivamente que van a ser liberados en las próximas horas como parte de esta pausa humanitaria al conflicto. Por parte de Hamas se van a estar liberando, ya se decía, a por lo menos 50 rehenes. Este grupo integrado sabemos por menores de edad y mujeres que forman parte del grupo más amplio extendido de se estima 240 rehenes que están bajo poder de esta organización terrorista. La entrega del primer grupo de rehenes liberados se va a hacer dentro del territorio de la Franja de Gaza. Se ha acordado a personal de la Cruz Roja Internacional que va a estarlos escoltando hasta la frontera con Israel. La buena noticia es que dentro de este grupo hay tres ciudadanas estadounidenses. Sabemos hasta ahora una pequeña, una niña de tres años y dos madres que después de esta auténtica pesadilla finalmente van a poder abrazar y reunirse con sus familias. Por parte de Israel se van a liberar a por lo menos 150 prisioneros. Nos dicen mujeres y adolescentes mayormente que están en prisiones israelíes por distintas faltas. Pero Israel ha conformado ya una lista de hasta 300 prisioneros que pudieran ser liberados. Esto lo permite el acuerdo y es que la pausa humanitaria podría ser mayor a cuatro días. Aquí la condición que tiene Israel es de 10 rehenes adicionales por cada día extra. Ejemplo, si la pausa fuera a durar cinco días en lugar de cuatro, deberían ser liberados 60 rehenes por parte de Hamas, sino 50, pero veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Javier, sin duda un anuncio que muchas personas estaban esperando, pero ¿tenemos alguna idea de cuándo exactamente podría iniciar esta pausa de la que estamos hablando? Sabemos que en las próximas horas, pero el momento exacto deberá ser confirmado por el gobierno de Qatar porque se está permitiendo que haya una ventana de tiempo de 24 horas. Qatar porque fue el mediador central esencial en este acuerdo y las 24 horas para que se solvente cualquier apelación judicial que pudiera haber ante la Corte Suprema de Israel. Así que estaremos atentos del anuncio formal de esta pausa humanitaria, el conflicto que sin duda trae luz, un poco de luz a estos días que han sido muy oscuros allá en Medio Oriente. Octavio. Javier Vega, muchísimas gracias. Un anuncio importante. Estaremos al pendiente del efecto que esto tenga y a partir de cuándo estaremos viendo esa liberación de los rehenes. Bueno, en otros temas, el Papa Francisco afirmó hoy que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo. Lo dijo después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos de grupos islamistas jamás y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes antes de la audiencia general en la plaza de San Pedro en Roma. El Vaticano insistió en que el encuentro fue un acto exclusivamente humanitario. Bueno, hoy estamos en plenas mini vacaciones por Acción de Gracias con millones de personas tomando vuelos y saliendo a carreteras en la que podría ser la semana de viajes de Acción de Gracias más activa de la historia. Según la AAA, hoy y hasta el domingo solamente por carreteras se desplazarán unos 44 millones de viajeros. Pero no solamente es el tráfico en aeropuertos y carreteras, la amenaza del mal tiempo, pues también continúa en ciertas partes del país, Carlos. Será un impedimento esto. Mucha gente viaja también hoy y mañana, ¿no? Así es, pero hay buenas noticias y yo creo que refleja muy bien, ejemplifica muy bien los números que decías con esta imagen. Es el flujo aéreo actualmente. Es realmente impresionante por demás el hecho de que todos estos aviones estén actualmente volando. Pero en tierra hay buenas noticias. ¿Saben por qué? Porque todos los aeropuertos más importantes no muestran retrasos considerables a estas horas de la tarde porque ya la tormenta invernal ha comenzado a salir. No obstante, en la tarde de hoy el viento en el noreste del país va a comenzar a soplar fuerte. Y esto pudiera estar generando algunas complicaciones en estos aeropuertos desde Boston hasta por lo menos la ciudad de Atlanta ante la intensidad de los vientos que pueden estar en 30 a 35 millas por hora. Hay otra buena noticia. Nos sentamos a cenar con condiciones agradables de costa a costa. Temperaturas en los 50 y 60 en Texas. En el noreste del país algo fresco en el rango de los 50. Ya comienza a tornarse complicado a partir del día viernes, el Black Friday. En Denver con mucha nieve. Y es una tormenta invernal nueva que ya para el domingo, cuando estemos regresando, luego de haber abrazado a los nuestros, lo cierto es que en Chicago mucha nieve y mucha lluvia para Texas y el sur del país para ese entonces. Así que luego de disfrutar Acción de Gracias tendremos algo de complicaciones al regresar a casa. O sea, hay paciencia para ir, comer y todo, y paciencia para regresar. Para regresar. Esa no hay que dejarla en ningún lado. Así mismo es. Oye, en otros temas que tiene que ver también con el de Acción de Gracias, pero a veces no pensamos, sobra muchísima comida y la tiramos. Carlos, me comentabas que no hay que hacer esto. Así es. Es un mensaje de conciencia. Antes de que usted comience a cocinar durante el día de hoy y mañana, fíjese, el 35% del pavo que cocinamos se desecha anualmente en los Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema con esto? Miren, lo siguiente, que esta comida que llega a los vertederos, al basurero, se pudre y emite metano, que es el gas que más retiene calor en nuestra atmósfera. Anualmente, 3.3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono se emiten mundialmente. ¿Y saben una cosa? Los desperdicios de comida están en el tercer lugar en emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, antes de cocinar, intentar cocinar la comida que realmente nos vamos a comer para evitar desecharla. Y sabemos que el planeta nos los va a agradecer mañana, Día de Acción de Gracias. O comer más. O comer más, claro que sí. Y que nunca viene mal, ¿verdad? El problema es que, por lo menos a mí, los cachetitos comienzan a aumentar. Ahí te pregunto, en enero. Gracias, Carlos. Claro que sí, disfruten. Su nombre es Julio Cota, inmigrante guatemalteco que causa sensación en TikTok por medio de su fotografía. La Gran Manzana es su escenario y sus modelos, personas desconocidas, que se sorprende cuando se les acerca. Fui siempre como muy amigable. Es con esa sonrisa y actitud que Julio logra capturar momentos espontáneos en las calles de Nueva York, lugar hasta donde llegó desde Guatemala hace cuatro años. Yo no tenía ni un modelo ni nada, estaba trabajando en un restaurante, salía simplemente con la cámara a hacer fotos. Y de todas las fotos que has tomado, una que te acuerdes, ¿no? Alguien que haya, a lo mejor, dejado un impacto en ti. Fui a ofrecerle unas fotos a una pareja bien bonita de recién casados. Y recuerdo que el señor me dijo muchas gracias por estas fotos. La verdad es que no teníamos dinero para un fotógrafo profesional. Me vio a los ojos y me dijo, me hiciste el momento más feliz. ¿Qué hace que te acerques a alguien? Es la energía que están transmitiendo en el momento. Sientes que la energía no la trae bien. Entonces creo que ahí es donde como que dudas. A pesar de que nadie le enseñó a hacer fotografías, las imágenes de personas anónimas que captura con su lente han hecho que tenga millones de seguidores en TikTok. Yo no bailo, yo no canto, yo no sé contar historias ni nada así verbalmente, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer en las redes sociales? Su duro trabajo ya ha dado frutos. Julio ahora vive de sus fotografías. Para muchos la fórmula del éxito pareciera algo difícil de encontrar. Pero Julio asegura es mucho más sencillo de lo que pensamos. Simplemente debemos de encontrar algo que nos haga muy felices y no debemos de enfocarnos tanto en lo material, ¿verdad? Pues buen consejo. Y Julio dice que su sueño es poder viajar por todo el mundo y seguir tomando sus fotografías. Espera algún día ser reconocido por su trabajo y seguir capturando lo que él llama momentos inolvidables. Comenzamos Pase VIP con la noticia de que la actriz mexicana Melisa Barrera fue expulsada de la película Scream 7 después de publicar en sus redes sociales que la ofensiva israelí en Gaza supone un genocidio y una limpieza étnica. Me acompaña Kiki Usales con todos los detalles de esto que sin duda ha sacudido Hollywood. Así es, tal cual lo dices, Octavio. Melisa Barrera quedó fuera. Así lo confirmó Spike Glass, la casa productora de la película. Y lo hizo a través de un comunicado de prensa que dieron a la revista Variety, donde dejan clara su postura. Cero tolerancia con el antisemismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas incluidas, referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del holocausto o cualquier cosa que cruce la línea de la incitación al odio. Recordemos que Melisa personificó a Samantha un rol importantísimo de esta saga y sin ir más lejos, Scream 6 recaudó casi 170 millones de dólares en taquilla a nivel internacional. La séptima entrega no había empezado a grabarse por las huelgas de Hollywood y se prevé ahora que llegue al cine en el 2025. Hasta el momento la actriz en sus redes sociales no se ha expresado específicamente con respecto a la decisión que se tomó.